¿Por qué lloraste nada? ¿Por qué me mentiste a mí? ¿Por qué lloraste nada? ¿Por qué me mentiste así? Yo te di todo, todo de mí y me dejaste aplastado aquí Tenías que tratarme mal, ahora estoy solo la mitad de mí ¿Por qué lloraste nada? ¿Por qué me mentiste a mí? ¿Por qué lloraste nada? ¿Por qué me mentiste a mí? Si hay algo que dijera o hiciera, dímelo y yo te pido perdón Si no lo haces yo podré seguir aguantando las ganas de llorar ¿Por qué lloraste nada? ¿Por qué me mentiste a mí? ¿Por qué lloraste nada? ¿Por qué me mentiste a mí? De rodillas te lo pido a ti, que me escuches suplicándote Solo dime lo que te iba a hacer ¿Por qué no te puedo dar enamorado de ti? ¿Por qué lloraste nada? ¿Por qué me mentiste a mí? ¿Por qué lloraste nada? ¿Por qué me mentiste a mí? ¿Por qué lloraste nada? ¿Por qué me mentiste a mí?